Bueno ya estamos aquí en el tutorial de Audacity para aprender a manejar este programa y poder realizar nuestras pistas de audio para la emisora Así que bueno, este es el programa, se los presento, le damos doble clic y nos abre el programa Así que bueno, vamos a ir a archivo, importar, ojo no es abrir sino importar, vamos a importar lo que es el audio Para poder realizar nuestra pista, aquí ya nos abre una ventanita, ustedes ubican donde tengan la carpeta con sus canciones Ya sean instrumentales o ya sea normal, una canción mp3 normal, así que en este caso yo voy a utilizar lo que es una pista instrumental Y vamos a utilizar esta, no creo Aquí nos está importando el archivo Y tenemos lo que es la pista Con este botón vamos a hacer, ese es el volumen Bajamos O subimos, ya a gusto a la persona Lo más importante es dejarlo en neutro, en la mitad Pues igual que no quede ni tan alto porque igual va a ser un fastidio para el oyente Que está escuchando la canción, después vaya a ser a nuestra pista y esté a todo volumen Entonces va un poco a incomodar, así que lo dejamos en la mitad Que es ya un tono de volumen que se utiliza Así que listo, vamos a conocer las herramientas Con esta herramienta nos vamos a ir al inicio y con esta nos vamos a ir al final de nuestra pista Este vamos a detener, play, pausa y con este vamos a grabar lo que es la voz Tenemos aquí lo que es la herramienta de selección Con esta herramienta podemos seleccionar lo que queremos Ya sea para eliminarlo Que lo podemos hacer con la tecla suprimir Siempre y cuando esté seleccionado O si queremos por ejemplo copiar este pedazo de la pista y colocarlo más adelante También lo podemos hacer Aquí está la tecla de copiar y la herramienta de pegar Igual aquí está la herramienta de cortar Si no lo queremos hacer con nuestro teclado y la tecla suprimir Así que bueno Con esta lupa vamos a ampliar Y podemos trabajar en algo más preciso sobre la pista O con esta podemos reducir Bueno, en este momento pues no puedo hacer aquí la demostración de la grabación Porque tengo ya modificado el micrófono para el tutorial Así que automáticamente me desactiva el micrófono para Audacity Así que yo ya tengo aquí un archivo Donde ya tengo las tres pistas Lo vamos a buscar Y con ello le voy a dar el ejemplo Vamos a darle a abrir Y creo que este Este Me dice que bueno ya está abierto Vamos a buscarlo acá Míralo acá Bueno Entonces listo Ya lo tenemos aquí abierto el programa El El proyecto Perdón Entonces Aquí tenemos lo que es la primera pista Tiene mucho volumen Así que le vamos a bajar un poco Vamos a bajar acá un poquito Y bueno aquí tenemos ya la pista La primera pista La segunda pista que es de solo audio Mi voz Y una tercera pista que quise incluir Como para darle un cambio O algo más de ambiente A la pista de audio Así que bueno Con la primera pista Sabemos ya que con esta herramienta Podemos mover la pista a nuestro antojo Vamos a dejar ahí La voz Vamos a correrla un poquito Y vamos a borrar lo que es este pedazo No quiero este pedazo Entonces lo selecciono Y con la tecla de suprimir Lo elimino Vamos a escuchar que tal suena Entonces está muy bajito El volumen de la voz ¿Verdad? Ahí ya está mejor Subimos o bajamos Esto lo vamos a dejar ahí Y ahí tenemos el cambio de pista La primera a la tercera Y nos finaliza el proyecto Así que con este botón Podemos hacer lo que es silencio Nos va a sonar solamente La pista número 2 Que es la de audio Y la tercera Vamos a ver Si le quito el silencio Me va a sonar Si quito esto Me va a sonar solo esto Con la primera Pero la quiero quitar Entonces lo quito Y no me va a sonar nada Entonces bueno Con esto vamos a manejar Lo que es el silencio Que es muy importante En el momento de hacer La grabación de voz Vamos a traer primero La pista Cuando vayamos a grabar Damos clic acá En este caso Lo vamos a hacer Si ve que empezó La canción Entonces nos va a quedar El fondo La pista Y nuestra voz Entonces No va a sonar bien Así que vamos a colocar En silencio La primera pista Nos queda aquí La de la voz Esta no nos sirve Y vamos a grabar otra vez Ahí ya no nos está sonando nada Podemos hablar tranquilamente Decir nuestras palabras Ya sea la bienvenida A la emisora O alguna No sé Palabra entre Canción y canción Algo referente a Shakira Así que bueno Eso ya es gusto De cada uno de ustedes Le damos esto Tenemos nuestro audio De voz Solo voz Y ahí lo podemos modificar Cortar Mover de un lado a otro Si lo queremos Para el final Lo queremos en la mitad O lo queremos solo al principio Solo quiero La parte De la mitad Entonces Lo seleccionamos Borramos acá Borramos acá Y listo Vamos escuchando Aquí no les hago El ejemplo de la voz Como les digo El micrófono está bloqueado Para el programa Ya que lo estoy utilizando Para hacer el tutorial Así que no va a sonar nada Por eso está aquí el ejemplo Mire Aquí ya está grabado Entonces Giorgio Arena Desde Bucaramanga, Colombia Ya está Si quiero cortar Acá este pedazo Lo corto Le doy Selecciono Y lo corto Suprimir Y ya Lo corté Entonces aquí me va a sonar Ya como mochada La voz Dirección Entonces Como suena mal Volvemos atrás A lo que teníamos Y ahora si Nos va a sonar mejor Si De DJ y Byron Trayéndole lo mejor De nuestra artista mundial Shakira Listo Entonces tenemos Lo que es ya La voz Y las dos pistas Esta pista Cuando la queremos mover La tercera Vamos a habilitarlas La puedo mover Y si ve que me habilita Una línea de guía Esa línea amarilla Me va a indicar Que ahí está la par De la primera pista Para que suene En las dos Al cortar la primera De inicio de una vez A la tercera pista Si yo deseo unir La tercera a la segunda Pues me va a guiar ya La línea de guía Cuando estoy cerca A la segunda pista Entonces ahí Pero pues ahí No sonaría muy bien Va a sonar como Un zancocho Una mezcla ahí Que no es No es buena Entonces vamos a dejarlo Al final Estas dos Ahí está bien Así que Vamos a ver Como suena Ya suena mucho mejor ¿Verdad? Bueno Ahí ya llegamos Al final del proyecto Y tenemos lo que es Nuestra pista de audio Les recomiendo Que le den doble clic Y siempre en efecto Eso es para la voz solamente Lo pongan en amplificar Le pongan 3,1 Bueno ahí lo pueden colocar Ustedes van mirando Y van a decisión De cada uno Dependiendo ya El micrófono que tenga La potencia De la voz Si hablaron muy fuerte Hablaron muy despacio Si hablaron Este No sé O muy nivelada La voz Entonces Bueno ahí lo pueden Ustedes Modificar Esto me va a ayudar A bajar un poco El ruido Y que la voz Sea un poco más Niña Lo recomendable Pues ya es A cada Gusto de cada persona Y depende Del micrófono que tenga Yo en este caso Tengo pues un micrófono De mesa El cual Bueno lo estoy utilizando En 3,1 De amplificación Y bueno Me ha dado buen resultado Así que No lo voy a aceptar Porque ya lo tengo Si no les gusta En 3,1 Pues pueden deshacer Aquí con la herramienta De deshacer O rehacer O igual desde su teclado Con el comando Control Z Y bueno Ahí pueden deshacer O rehacer Otra vez El último paso Que hayan hecho En el programa Ya tenemos la pista Vamos a guardarla Entonces le vamos a dar Archivo Exportar Y le vamos a colocar El nombre Yo ya como le tengo El nombre acá Inicio de transmisión Entonces le voy a colocar Otro nombre Vamos a poner el 4 Guardar Y aquí en artista Pues le ponen su nombre El DJ Nombre de pista Esto es para que puedan Ubicar las canciones Cuando las pasen Al win up Entonces ahí les aparece El nombre Y ustedes ya sepan Si es la del inicio Si es la de un intervalo Entre canción y canción O si es para el final De la emisión Lo que ustedes quieran Igual que puedan Reconocer el tema Esto lo pueden llenar O lo pueden dejar así No importa Le dan aceptar Y él Empieza a exportar El proyecto Lo exportan Cuando le dieron Guardar al archivo Lo guardan En la ubicación Que ustedes quieran Ya sea en el escritorio O en la biblioteca O en algún disco duro En especial Entonces Ya guardado Lo buscan Y sería esto Bueno Inicio de transmisión 4 Pero Creo que le bajé No Ahí está bien Entonces Vamos a escucharla A ver que tal suena Hola Yo soy Yol Yolen Desde primera banda Colombia Estamos bajo la dirección De DJ Ryder Teniendo lo mejor De nuestro artista mundial Shakira Hola Bueno Yol Yolen Ahí ya volvió a sonar nuestra pista Así que ya no es más Esa sería toda la información Sobre cómo manejar Audacity Pueden crear sus pistas Cualquier duda O inquietud que tengan Pues igual Me la pueden dejar En el feed De Giorgio Arenas O bueno Se la comentan a Jackie Y Jackie ya me lo informará Espero que haya sido muy útil Y bueno Aprovechen este programa Y empiecen a disfrutarlo Desde su casa Así que ya no es más Me despido Y bueno Que empiecen a disfrutar De Este programa Audacity Que es muy bueno Por cierto Gracias Gracias.